El Día del Padre es una celebración u homenaje dedicada a los padres. En general, la tradición católica europea lo conmemora el 19 de marzo, Día de San José, Padre Adoptivo de Jesús. Sin embargo, varios países europeos como Francia o Reino Unido y la mayoría de países iberoamericanos adoptaron la fecha estadounidense, por lo que actualmente se festeja a todos los padres el tercer domingo de junio. Visitamos en uno de sus recorridos al ex gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, para preguntarle qué significa el Día del Padre para él. Y esto fue lo que nos dijo. Es para nosotros, para mí especialmente, es una fecha muy triste. Yo perdí a mi padre hace varios años, ya no lo tengo, lo extraño mucho. Sin embargo, practico sus enseñanzas a diario, que es la solidaridad, la honestidad, el compromiso, el trabajo, el ayudar, el dar, el dar más y no estar pendiente de recibirnos. Porque muchas veces la gente tiene por dar para recibir. En mi caso, no es así. Nosotros estamos haciendo esta labor, esta ayuda humanitaria, esta cruzada social que estamos llevando a cabo en diferentes provincias del Ecuador, principalmente la que me atañe porque es donde vivo, que es Guayas. Hoy estamos aquí en Durán con Wellington, visitándolo, saludándolo, entregándole un kit de medicinas y sobre todo de vitaminas, para que pueda estar bien, estar fuerte, estar sano. Y comprometiéndonos con él, que a pesar de nosotros no ser autoridad de no ocupar un cargo público, pero sí nos mueve las ganas de servir, la voluntad de servicio. Y eso es lo que estamos haciendo. No solo hoy, que es el Día del Padre, sino los 365 días del año. Seguimos visitando cada rincón y nos complace conocer personas como Wellington, que nos ha recibido aquí en su casa. Gracias Wellington por permitirnos estar aquí. Siempre van a estar abiertas para ustedes, siempre, siempre. Gracias a Dios, le agradezco por la visita. Y sinceramente, sí necesitamos ayuda aquí en Luz. Y es así como les deseamos un feliz día a todos los padres, en esta fecha tan especial. Bien, amigos, continuamos, continuamos, amigos de Directo Grano. Continuamos aquí en la penitenciaría del litoral. Movimiento de personas que aún no conocen la situación de sus seres queridos. No conocen lo que está pasando con los internos. Hay preocupación. Supuestamente han habido nuevas reyertas, pequeñas reyertas, que no han dado lugar a intervenciones grandes de la policía, pero se escucha de que ha habido pequeñas reyertas ahí adentro. La gente sigue esperando, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, acá tenemos una funda para don Oscar Alexander. Aquí está la casa de confianza. Bueno, traen, pero no tienen a quién dejarle, no tienen a quién dejarle estas cosas, porque a los internos les va a servir. Son mis toallas, alimentos. Hay muchos familiares que están en sus obras de querer tener una respuesta de todos sus familiares que si están bien o están mal, pero necesitan una información que algún, que alguien de acá adentro mande un delegado con un listado de las personas que están heridas o si ha habido muertos, que por favor, son seres humanos los que están adentro. Son seres humanos que, por A o B motivo, están aquí por un error o porque de verdad cometieron algo, pero no deberían de ser juzgados de la misma manera todos. ¿Por qué? Porque si ellos trataron de escapar por salvar su vida, pero se ven, se escuchan jueces, fiscales, que les van a meter de un año a tres años más, eso no debería de ser así, porque nosotros no pasamos lo que ellos pasan allá adentro, porque todos huyen por tratar de salvar su vida, porque acá afuera los espera una esposa, los espera su mamá, sus hijos, porque nadie entra a este lugar sabiendo que va a salir sin vida. Eso es lo único que como familiares pedimos, que por favor haya un poquito más de comprensión hacia el PPL, que si está aquí, igual es un ser humano que todos nosotros, que pasamos por un error en la vida, pero esto nos enseña a madurar y no a seguir en lo mismo. Pero no por eso todos tienen que pagar una consecuencia con su vida. Duele de ver a madrecitas mayores de edad llorando por querer saber sobre sus hijos y no saben nada. Más, una información más adecuada, una información bien dada, bien relatada, para que el familiar esté tranquilo, aunque sus presos estén acá, pero su familiar acá afuera, con una tranquilidad de decir, este es el listado, señores de los heridos, este es el listado del fallecido, si es que hay, pero una persona sabia que salga a dar una buena información. No hay esa información. Lo que la visita necesita es una buena información, que ya no se puede ingresar a la parte interna, pero sí creo que debería de salir una persona acá afuera y dar esa información en la parte de acá, en la parte de acá afuera, para que el familiar vaya tranquilo y pase todo esto con tranquilidad, que aunque ahorita las cosas están calmadas, gracias a Dios, y eso es lo que se quiere, que todo esté calmado, porque todos somos familiares. ¿Usted tiene un familiar? Yo tengo un familiar adentro. ¿Está bien? Ya se comunicó. Me mandó a decir que estaba bien, pero uno como familiar nunca puede estar tranquila, porque no sabe lo que pueda pasar. ¿Dentro de otro mundo? Exactamente, que uno no sabe a la larga, pero eso es lo único que pedimos como familiares, una buena información, es lo único para poder estar tranquilo. Muy bien, señora. Es la preocupación de una dama que tiene a sus familiares. Ten en cuenta eso, que no es que porque las personas se han querido fugar, como dicen ellos, es que se han querido ir porque han querido. El suyo también quiso ir. ¿Mande? El suyo también. No, el mío no. Pero yo, uno ve por la televisión todos los videos que han subido, uno ve, pónganse en la, pónganse también de parte de ellos, que se hicieron eso, no fue tal vez porque se quisieron ir, sino porque este mundo así, de ver ellos la preocupación, tal vez nunca se han... La maldad, ¿eh? Nunca se hayan visto ellos envueltos en esto de aquí, pero es salvaguardar tu vida. Y tal vez lo hicieron por eso, pero no, que si ya está a punto de salir y le van a poner otro año más, es retenerlos otra vez a esto, a esto que está pasando acá. Pónganse las manos, que pueden ser nuestros familiares, de aquí a mañana pueden ser ustedes y van a ser juzgados con la misma... Con la misma vara. Con la misma vara, como se dice vulgarmente, pero tomen conciencia en eso. Muy bien. Muy amable. Bien. Eso es lo que piensan los familiares de las personas privadas de la libertad por todo esto que ha estado sucediendo en los últimos días aquí en la penitenciaría. Vámonos con nuestro compañero Raúl Castro y en nuestro segmento directo al grano en el mundo. Raúl, usted tiene la palabra. Muchas gracias, José. En Lima, Perú, un chofer abandona su bus para ir a votar. Y en China, un camarógrafo demuestra ser más rápido que los atletas durante una carrera. Esto y más es lo que veremos aquí en Directo al Grano en el mundo. Residentes de la prefectura brasileña de Salto en el estado de Sao Paulo son sorprendidos por una densa capa de espuma tóxica que cubre el río Tiete, el cual, debido a recientes sequías por falta de lluvias que afectan la región, ha registrado una marcada disminución de su caudal. Las imágenes tomadas desde las alturas con ayuda de un dron muestran una importante concentración de espuma blanca provocada por la gran cantidad de contaminantes que son arrojados al río como productos químicos de limpieza o de higiene personal. Asimismo, es posible observar grandes trechos del lecho, así como una gran cantidad de rocas que generalmente se encuentran sumergidas. En las redes sociales circulan curiosas imágenes de una carrera de atletismo en la que el ganador fue nada menos que el camarógrafo que grababa la competición. Los hechos ocurrieron durante unos juegos universitarios en la provincia china de Shanxi. El camarógrafo, un estudiante de último año de educación física, en declaraciones a la prensa local contó que los atletas eran seleccionados de diferentes universidades y que para él fue un gran desafío llevar la grabación con una cámara y un estabilizador en la mano con un peso total de casi 8 kilos. Incluso el camarógrafo comentó que durante la grabación de la carrera tuvo que reducir su velocidad porque se estaba adelantando demasiado a los atletas. En Rugeley, Reino Unido, un partido de fútbol dominguero se desarrolla con completa normalidad hasta que se ha interrumpido por la demolición controlada de esas cuatro torres de refrigeración de la antigua central eléctrica que vemos de fondo. Las torres de unos 120 metros de altura y construidas en la década de 1950 colapsan en apenas 5 segundos paralizando el partido que se jugaba a pocos metros. El espacio ahora se utilizará para crear viviendas y oficinas según medios británicos. Entre los varios episodios curiosos que sucedieron durante los sufragios en Perú está el que ocurrió en el distrito de Comas en la provincia de Lima donde el conductor de un autobús detuvo el vehículo en medio de una avenida con todos los pasajeros en el interior para ir a votar. En el video se puede observar cómo el chofer se baja y cruza corriendo la vía rumbo al lugar de votación ante la incrédula mirada de los pasajeros. Una de las personas que iba a bordo del transporte público fue quien grabó la situación y la compartió en las redes sociales. Más adelante enfrentamientos entre bandas generan terror en la penitenciaría. Nosotros lo que necesitamos es que tomen carta sobre el asunto del gobierno porque son familias no son ningún animal que están adentro por favor presidente tome carta sobre el asunto.